Yeah, la casa del parcero estudio, si sabes lo que estoy hablando Puro Surza y mi hermano, pa' la esquina producciones Hey, verá, el Tito y el Bus El tiempo del trabajo es, el tiempo del trabajo No me digas nada, tú no sabes nada de nada, porque estamos de relajo El tiempo del trabajo es, el tiempo del trabajo No me digas nada, tú no sabes nada de nada, porque estamos de relajo En verano un blog, te relajo con las gafas, mientras tanto polita y de pieza las garrafas Los whisky, los gisky, las privia, jales, dos o tres mamacitas, caña brava y que tal No sabes lo que es y lo que hay, lo que dicen en la calle, solo Valle Surza Ay, 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 en el VIP, en la nube de humo con las chimbas y los en sí Que pongan unos temas de esos clásicos, que hacen que revivan tiempos mágicos Vamos a beber, recordando la escuela, pa' que mate ese despecho el tema de la novela Prenda la candela y deja el pánico, viendo amanecer en el ambiente botánico Relácea capelas, UN de día bajo, que no puede faltar en esos tiempos de relajo El tiempo del trabajo es, el tiempo del trabajo No me digas nada, tú no sabes nada de nada, porque estamos de relajo El tiempo del trabajo es, el tiempo del trabajo No me digas nada, tú no sabes nada de nada, porque estamos de relajo Estoy en el paso por el mundo y quisiera quedarme y tomarme los whisky's aquí Hasta el día que llegue la hora incierta y me lleven, porque de morir, porque han de matarme Todo ni es quien alerta, despierta la fiesta, fumando velo lindo, nadie se quiere ir Todos deben de lo que era abrindo, por las personas muertas Volviendo a sufrir por estas zonas desiertas, queriendo existir, cayendo para pararme Las caricias de la vida son heridas leves, huir de qué, o por qué preocuparme Si algo tengo que sentir, yo no voy a engañarme, hoy mirando las nubes Lo que tuve, lo que anduve, todo lo que sube baja, tal vez pude comprender, perder Por delincuencia hay movidas que no encajan, caídas y consecuencias y también la marmaja El tiempo del trabajo es, el tiempo del trabajo No me digas nada, tú no sabes nada de nada, porque estamos de relajo El tiempo del trabajo es, el tiempo del trabajo No me digas nada, tú no sabes nada de nada, porque estamos de relajo Mela 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 Bint Runo se estudió Mela 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 ¡Gracias!